Los funcionarios de la Alcaldía de Punata este miércoles implementaron dos cámaras de desinfección en los ingresos a los dos mercados autorizados de esa población del Valle Alto de Cochabamba, con el propósito de evitar la expansión del coronavirus. Hemos implementado este nuevo sistema de fumigación que es mucho más práctico y más eficiente. Nosotros lo estamos denominando Allintaljimpuchakunayquipa. Significa que cada persona, ya sea comerciante o sea vendedor, va a tener la oportunidad de desinfectarse de pies a cabeza de las fumigadoras tipo mochila manuales para que las personas que ingresen todavía con la provisión de alimentos al municipio, tengan que realizar el fumigado al interior ingresando al municipio. Señaló que a partir de la fecha, tanto comerciantes como los vecinos que les corresponda por el número de carnet tendrán que pasar por las cámaras antes de ingresar a los centros de abasto.